¡Ustedes están con el folclore! ¡Con esto que nosotros queremos tanto! ¡Esta música que nos hace tan felices! ¡Porque llevamos el sentimiento nacional en nuestro corazón, con toda gracia! ¡El país seguirá contento y feliz cada vez que se escuche una guitarra, un bombo y todos los ritmos argentinos! ¡Señores! ¡Todos juntos! ¡Gritemos fuerte! ¡Usted también, pero muy fuerte! ¡Sí! 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 ¡Al folclore! ¡Sí! 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 Y gritemos todos juntos ¡Viva el folclore!